En un comunicado que fue leído en todos los templos católicos del país, la conferencia episcopal advirtió sobre las consecuencias que representa para la niñez y la juventud el consumo de drogas y alcohol. Uno respeta, digamos, los fallos de las instituciones, pero tenemos el derecho y la obligación éticamente de hacer caer en la cuenta y lamentar para que se profundice, que no se llegue a conclusiones ya determinantes. El arzobispo de Bucaramanga, Monseñor Ismael Rueda Sierra, señaló que el consumo de alucinógenos en el área metropolitana de Bucaramanga es delicado y denunció que hasta los lugares que están definidos para el sano esparcimiento hoy se están convirtiendo en ollas de microtráfico. Y el gran problema que hemos visto es que prácticamente se ha sacado a los niños, a los jóvenes, a las familias, a los deportistas de los sitios de recreación, de los parques, de las canchas y ahora están siendo ocupadas por todos estos consumidores. Con respecto al desarrollo de la libre personalidad, argumentos con los que la Corte Constitucional tumbó los dos artículos del Código de Policía, la Iglesia Católica considera que no están sustentados. Todo aquello que es nocivo a la vida de la persona como es los alucinógenos, no podemos decir que es para el desarrollo de la personalidad, sino va en contra de la personalidad y de su dignidad. Sabemos cuántos problemas genera a nivel personal, a nivel social y a nivel mundial. El mensaje recuerda además la invitación que el Papa Francisco hace para combatir la producción, el procesamiento y la distribución de las drogas en el mundo.